25 de octubre de 2016 RH Noticias. Javier Duarte, el asesino, construyó un rancho de lujo con dinero destinado a educación y salud. Ahí tiene la respuesta de por qué no les llegaban sus becas a los estudiantes. Este domingo la PGR presentó las conclusiones de la investigación realizada contra dos mujeres vinculadas a la red Duarte y Empresas Fantasma de Veracruz. Qué raro que hasta ahorita se dieron cuenta de los movimientos tan exagerados de dinero. Pero en fin, así actúa el PRI y así actúa Videgaray y todos los que estuvieron en Hacienda que hicieron la vista gorda respecto a todos estos movimientos de dinero. Un rancho de lujo con caballerizas y suites incluidas, localizado en Valle de Bravo, Estado de México, donde el exgobernador Javier Duarte y su familia vacacionaban. Fue comprado y remodelado con más de 200 millones de pesos desviados del presupuesto de la Secretaría de Educación y de Salud de Veracruz. Que lo conviertan en escuela y que en la entrada pongan ahí un cerdito con el nombre de este que le digan gracias al ratero y asesino Duarte. El dinero, según la investigación de la Procuraduría General de la República, PGR, fue triangulado a través de múltiples empresas fantasma. Tanto la PGR como la Secretaría de Hacienda presentaron ante un juez federal una acusación en la que se identifica a Javier Duarte como jefe de una estructura criminal en la que participaron al menos ocho personas, diseñada con el fin de lavar dinero público. Pues no lo lavaron muy bien porque apesta. Las pruebas presentadas por el Ministerio Público y debatidas en una audiencia ayer domingo, que se extendió por casi siete horas, fueron consideradas suficientes por un juez para abrir el juicio contra dos mujeres detenidas la semana pasada por sus presuntos vínculos con las empresas fantasma de Duarte. Lástima, ellas no tuvieron un chinito que les avisara para que se pelaran, pero en fin. La acusación incluye el testimonio de Alfonso Ortega López, un abogado corporativo que confiesa la creación de múltiples empresas fantasma en los últimos cinco años bajo las órdenes de Javier Duarte y Moisés Mansur. El obediente abogado, Alfonso Ortega López. Se trata de la primera de varias averiguaciones que tiene abiertas la PGR y que serán presentadas ante la justicia de las próximas semanas y meses. CRH Noticias. 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 Gracias por ver el video.